¿Sabías que en el Senado existen siete comisiones constitucionales encargadas de darle trámite a proyectos de ley, citar a debates de control político y público y de realizar audiencias públicas? Cada comisión trata un tema diferente. ¿Qué otras funciones cumple la Comisión Segunda del Senado? La Comisión Segunda del Senado está compuesta por 13 honorables senadores y es la encargada de atender los asuntos de defensa y seguridad nacional, comercio exterior y relaciones internacionales. En su función legislativa es la encargada de darle primer debate a todos los proyectos de ley que posteriormente se convertirán en ley de la República y también de adelantar el control político a los diferentes ministros como el ministro de Defensa Nacional, el canciller de la República y el ministro de Comercio Exterior.